Seguimos pasándola bien, nos vamos con el abecedario por 200 dólares y ya los tengo los participantes con nosotros. Tengo por ahí a Alexi. Alexi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Alexi, ¿de qué pueblo eres? Río Piedra. De Río Piedra. Un saludito a la casita de Sandy y a la agencia hípica 923. Muy bien. Eso es. Alexi, tengo el abecedario. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Por cada una que conteste correctamente, yo te pongo un punto. Si no te la sabes, me puedes decir el paso. ¿Está bien, papá? Vamos. Ok. Alexi, por 200 dólares, comenzamos ya. Etapa de la vida con la letra A. Adolescencia. Parte de una casa con la letra B. Balcón. Bebida con la letra C. Centímetro. Un color con la letra D. Dorado. Técnica de arte visual con la E. Estética. Género musical con la letra F. Fusión. Estado de la materia con la letra G. Geografía. Fenómeno atmosférico con la letra H. Huracán. Película con la letra I. Pueblo de Puerto Rico con la J. Junco. Un cantante con la letra K. Cristian. País con la letra L. Tiempo. Tiempo. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Esa última, no. Ok. Se quedó por ahí. Alexi, ve para allá. Está detrás del área del cristal. Y ahora me dicen que está Alberto por ahí. Pero le tengo una información importante de nuestra buena gente de NUC. Mira, en tiempos complicados, NUC University ha diseñado una nueva opción para estudiar ahora desde tu casa con menos carga académica. ¿Qué cómo funciona? Te matriculas en dos clases que no requieren tu visita al laboratorio y así avanzas tu carrera sin descuidar a tu familia o trabajo. Estudias a tu tiempo más tranquilo, pero enfocado en tus sueños. Matricúlate en las clases comienzan el 14 de septiembre. Llama al 787-589-8227. NUC University por ti, contigo. Bueno, tengo por ahí a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, Alberto? De Bayamón. De Bayamón. Alberto, ¿estás ready para llevarte los 200 dólares? Sí. Vamos allá. El abecedario, por cada letra del abecedario te voy a preguntar algo. ¿Está bien? Dale. Ok, comenzamos con mi amigo Alberto. Un minuto ya. Pueblo de Puerto Rico con la letra A. Paso. Elemento químico con la letra B. Paso. Un instrumento musical con la letra C. Paso. Parte de la casa con la letra D. Paso. Un continente con la letra E. Paso. Un mes del año con la letra F. Febrero. Tipo de arte con la letra G. Paso. País latinoamericano con la H. Haití. Apellido con la letra I. Irizarri. Rama del gobierno con la letra J. ¡Tiempo! No le dio tiempo. No le dio tiempo. Alberto, estabas un poquito nervioso, ¿verdad? Sí. Estabas un poquito nervioso. Tranquilo, que eso te pasa a ti, le pasa, nos pasa a todos. Así que no hay problema. Pero me dicen que usted, Alberto, sacó tres, pero Alexi sacó siete. Alexi se lleva los 200 dólares, Alexi. ¿Por qué hay, Alexi? Ahí está el otro. ¿Dónde está, Alexi? Por ahí está, Alexi. Ahí está, Alexi. ¡Felicidades, Alexi! Ahí está, Alexi, contento. Ahí está, Alexi, contento. Ahí está. ¡Felicidades, Alexi! ¡Felicidades, 200 pesitos! Gracias a nuestra gente de Nuke University. Oye, y ahora tengo 200 dólares más. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con MMM, Bienestar Platino. No pagas nada por tu teléfono de T-Mobile. Así como lo oyes, mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados en su red en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorra mucho dinero por mes y puedes coordinar tus citas médicas, ordenar tus medicamentos y mucho más. Además, con MMM en mi compra, tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555, libre de cargos, porque con MMM, estos son otros 20. Bueno, tengo por vía Zoom a Lisette. Lisette, buenas noches. Buenas noches. Lisette, preséntame a tu familia. Preséntame. Mi esposo, Junior. Junior, ¿cómo estás, Junior? Bien. ¿De qué pueblo son? Bayamón. De Bayamón. Bien, Lisette, yo tengo, encuentra la libra, encuentra la libra de café. Mira, yo tengo todas estas jarras. Tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, tengo la 6, la 7 y la 8. ¿Cuál de ellas, con todo y frasco, pesa, con el café y el frasco, pesa una libra exacta? Si tú me adivinas cuál pesa una libra exacta, te lleva 200 dólares. Primero, vamos a hacer algo, Lisette. Dame tres frascos que tú quieras, de la 1 a la 8. Tres frascos. A la 1, la 2, 3, 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Dime tres, dame tres numeritos. La 1. La 1 adelante, ¿ok? La 7. La 7, ajá, adelante, uno más. Déjame, ¿cómo? Te queda la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 8. Y la... La 3. La 3, ok, esta es la 3. Lisette, tengo una noticia. Lisette, tengo una noticia bien importante. Pero bien, bien importante, Lisette. Tú cogiste la 1, la 3 y la 7, ¿verdad? Lisette, una noticia importante para ti. Ninguna de esas 3 E. ¿Ok? Ninguna de esas 3 E. Ahora, Lisette, ya te di más que una ayudita. La que es, se quedó aquí. Te queda la 2, la 4, la 5, la 6, la 8. Una oportunidad, Lisette. ¿Cuál de ellas pesa una libre exacta? Lisette, la 2, la 4, la 5, la 6, la 8. La... ¿Qué dice tu corazón? Lisette está contando los granitos. Las 6. Las 6. Las 6. Las 6. Si esta pesa una libre exacta... Si las 6... Se cayó un granito, vamos a ponerlo aquí. Ey, 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 ey. Ahí está el grano, ahí está el grano, ahí está. Muy bien. Si acaso. Ahí está. Si esta pesa, Lisette, una libre exacta, tú te llevas 200 dólares. Lisette, una libre exacta a la 1. ¡Ay! Una libre exacta a las 2. ¡Ay! Una libre exacta a las 3. ¡Sí! ¡Era la 6! ¡Era la 6! ¡Dinero! Te llevaste los 200 dólares. Gracias a MMM. ¡Eso! ¡Felicidades, Lisette! Con tu esposo. Productor, es que quiero... Quiero que alguien gane en su casa. Yo tengo los chicles. Yo tengo los chicles. ¿Cuántos chicles hay aquí? Vamos a una llamada rápido. Viene una llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Que llamen rapidito. 6, 4, 1, 21, 7, 8, Alex. Vamos a sacar un canto aquí, espérate. ¿Qué pasó, Alex? Vamos a ver. Ya está. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. Hay... Hay menos de 600. ¿Cuántos chicles hay? Menos de 600. Menos de 600. Cuente, cuente, cuente. Hello, buenas noches. Hello. Menos de 600. ¿Cuántos chicles hay, mi amigo? Por 200 dólares. ¿Cuántos hay? Este, de menos de qué. Hay menos de 600. ¿Cuántos hay? Este... verificamos, productor. 4, 7, 2 a la 1. Productor, verificamos. 4, 7, 2 a las 2. 4, 7, 2 a las... No. Gracias por participar, mi amigo. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Taca, 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 taca Gracias.